Hola, muy buenos días, el día de hoy son mis 15 años, bueno, mi fiesta de 15 años Son las 5.36 de la mañana y pues hoy va a ser un muy buen día Quiero que este momento se quede inmortalizado y por eso es que el día de hoy voy a hacer mi primer vlog y mi primer video Así es que me van a estar acompañando todo el día de hoy ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!